llegó el momento de presentarte este super unboxing de la gopro hero 8 tenemos el combo completo ahora mismo si tú vas a gopro vas a encontrar todo esto en un súper súper precio aquí voy a destapar todo voy a presentarte que trae el paquete incluyendo la gopro hero 8 black también viene una batería un trípode un accesorio y tenemos también una memoria voy a empezar abriendo este accesorio voy a ir por parte a ver chicos quiero presentarte todo lo que trae este combo vamos a llamar así es un combo completo tú pones un poco más de dinero y gopro te manda todo esto que estamos viendo voy a romperlo vamos ya quiero presentarte aquí no hay nada más aquí tampoco he hecho esto a un lado y miren el trípode me encanta por varias razones primera razón ustedes saben que podemos colocar la cámara aquí y tiene varias funciones una de ellas es esta función miren la arrastramos y se vuelve un poco más grande también aparte de esto puedes abrirlo quieres parar la cámara hace esto y puedes colocar la cámara en esta parte de aquí arriba fíjate este es el tamaño total en caso de que tú quieras tener una toma en el escritorio como en este caso o usarlo como un palo de selfie así que este es el primer accesorio que trae la gopro voy a seguir sacando tenemos la batería para mostrarte una batería extra creo que vale la pena porque todo esto tú lo consigue una batería el trípode por un módico precio de unos 100 dólares 50 50 dólares más si mal si mal no recuerdo y te dan todo esto y ustedes saben que por lo regular cuando tú te compras una gopro tú terminas comprando estos accesorios así que yo vi la oportunidad y la oferta que tiene gopro y por eso decidí presentarse a ustedes acá sé que esta cámara y tiene ya un tiempo en el mercado pero no está de más de que ustedes puedan ver este como aquí ya no hay nada más manuales todo esto va a la basura todo esto batería original recuerda que la esta batería la de la 5 es compatible pero necesita hacer una actualización y hay funciones que te hace que te consuman más batería y se descarga un poco más rápido pero viene siendo la misma batería déjame mostrarte de mostrarte que es del mismo diseño de las 5 de las 5 y este la 8 voy ahora con el otro accesorio y uno que a mí me encanta que es un accesorio que es para tú colocarte lo en la cabeza y así puedes hacer vídeos en primera persona yo soy fanático de hacer vídeo en primera persona voy a romper esto no romperlo porque esto se va a quedar por acá esto se va a quedar aquí en el laboratorio aquí no hay nada más lo pongo a un lado y fíjense chicos esto me encanta porque yo soy fan de hacer vídeos en primera persona tengo por ahí unos proyectos de hacer unos vídeos nuevos y necesitaba una cámara con una buena estabilización de imagen y necesitaba también un accesorio como éste fíjate brutal súper bien original desarrollado por la gente de gopro fíjate cómo se siente esto aquí para que se ajuste bien a tu cabeza y no importa si tú eres un cabezón esto se ajusta lo puedes colocar de la forma que tú quieras que también está el logo de gopro y aquí está el accesorio donde vamos a colocar la cámara voy a ponerlo también a un lado me encantó esto también trae un adicional un adaptador adicional muy brutal miren trae un adaptador adicional en el cual tú puedes colocar la cámara y hacer lo siguiente tú abres puedes colocar la que se lleven en superficie en vidrio o algo así también está incluido y aquí está su adaptador para tu ajustar la cámara algo que me gusta de gopro que es que la mayoría de accesorios si tú tienes accesorios de la generación vieja estos accesorios son compatibles es decir puede usarlo también en las demás generaciones voy a poner todo por aquí el trípode me encanta este trípode hacía mucho que yo quería este trípode porque yo tengo uno pero ese que tengo es para el agua y aquí está la tarjeta microsd la voy a sacar una vez también la tarjeta microsd de capacidad 32 gigas está un poco corta la tarjeta porque si tú te pones a grabar en 4k tú sabes que estos vídeos en 4k consumen muchos y tiene 32 gigas de almacenamiento y es clase 3 no alcanzó muy bien pero clase 3 parece que ésta graba perfectamente los vídeos en 4k y voy ahora con el plato fuerte aquí estoy entonces está suciando todo esto aquí no pasa nada y voy ahora con el plato fuerte voy con la cámara wow estén pendientes porque más adelante voy a hacer un montón de pruebas quiero que ustedes vean esta cámara a profundidad voy a aprobar esta tecnología hyper smoke quiero ver qué tan bueno funciona esto ya de que la estabilización de imagen cuando tú activas esta opción va brutal literalmente tú puedes correr puede hacer lo que sea y la cámara te brinda una super estabilización de imagen a ver a ver voy a sacar por aquí justo no perdete no quiero romper la caja yo soy muy muy brusco para hacerlo unboxing ya rompí la caja porque quiero aquí está aquí está chicos discúlpenme no pasa nada quiero conservar la caja porque si me sacan otra generación puedo vender esta por aquí y aquí está este pedazo de cámara gopro hero 8 black edición me encanta pero antes de sacarla completamente miren toda la tecnología que me ofrece 12 megapíxeles tiene 4k a 60 fotogramas por segundo y 10 80 a 240 fotogramas por segundo cuenta con 8 x en cámara lenta hyper smooth 2.0 que es la estabilización de imagen time war 2.0 tenemos que ver qué es esto tiene 10 80 píxeles para hacer streaming aquí tiene otra atracción light board super foto hdr plus prueba de agua puede sumergirla debajo del agua hasta 10 metros debajo del agua gps y tenemos la aplicación tienes que descargar la aplicación para poder sincronizarla así que visto esto en esta caja no tenemos nada más vamos con el plato fuerte a ver qué tenemos aquí adentro a ver a ver mira lo que tenemos aquí gopro plus si tú pagas una membresía de unos 5 dólares mensual es tiene garantía al 100% de la cámara si la cámara se te rompe simplemente tienes que llamar que te manden una nueva y no pasa nada también tiene acceso ilimitado en la nube fotos vídeos todo lo que tú hagas con la cámara se almacenan de manera ilimitada en la nube y tenemos aquí que te pueden reemplazar la cámara en caso que se rompa también te brindan un mes gratis me gustaría probar esto voy a ver si tú eres un usuario que vas a darle mucha caña si eres extremo y vas a estar yo te recomiendo que paguen la membresía porque si se te rompe vas a poder cambiarla automáticamente aquí tenemos las instrucciones que descarga la aplicación ya yo lo hice y ponemos todo esto por aquí si hay preguntas y respuestas a ver qué más tienen este unboxing es así chicos yo quiero que ustedes no se pierdan ni un solo detalle que vean que tenemos el manual mataburro para que te emprendan todas las funciones voy a seguir sacando de la caja a ver a ver interesantísimo cable usb tipo c y esto que yo quiero para pegarlo en el carro esto voy a pegarlo en mi carro así cuando quiero grabar simplemente coloco la cámara aquí y voy grabando en mi auto super brutal que más que más tengo por aquí y una batería ahí está esto es todo lo que trae si tú compras la cámara sola sola si tú compras las cámaras solas sin el kit sin este aquí completo solamente te viene el cable usb este adaptador y una sola batería una sola es recomendable que tengan dos baterías voy ahora y saco la cámara miren esto no se puede quitar si se pudiera quitar esto fuera un palo para nosotros usarlo lo voy a poner por aquí y miren lo que decía ahorita voy a colocar esto en en el carro así puedo usarlo de la siguiente forma simplemente simplemente tengo que hacer esto y ya estaría lista para tú colocarla en el carro miren aquí esta brutalidad esta bestialidad gopro hito 8 black graba en resolución de 4k a 60 fotogramas por segundo hasta 10 metros debajo del agua voy a sacarla de aquí del protector miren y esto también me encantó de que ya tú no necesito un accesorio para agregarla estuve viendo en los vídeos que esto como que queda flojo pero también si tú lo aprietas bien no va a tener ningún problema puedes agregarlo a cualquier accesorio como en este caso si quieres colocar tener la cabeza simplemente viene la colocas aquí la aprietas bien y ya vas a estar haciendo vídeo en primera persona entonces que más te presento déjame abrirla no voy a abrirla bien algo que esto está fijo el lente en esta versión está fijo a diferencia de la generación 5 fíjate que el lente se puede retirar si eso te daña mira que ésta tiene un golpe ahí yo le di un golpe y esto se puede tú lo puedes cambiar sin embargo en la 8 debes tener mucho cuidado y fíjate que el lente sobresale un poco más en las 5 fíjate y si te da un golpe en el lente perdite tu dinero porque esto no se puede reemplazar gopro no te da garantía de si se rompe así que ten mucho cuidado si tú eres un hombre wow qué fácil se quita la tapa no me sospeche esto que es la tapa se va a quitar tan fácil a diferencia de las 5 que la tapa va bien protegida bien es quitarla es muy fácil y para colocarla cerrarla la empuja y las sujetas para quitarla tiras hacia arriba y empujas hacia atrás y es muy fácil tú retirar la tapa debes tener cuidado porque si tú decides sumergirla asegúrate de taparla bien para que no se dañe perfecto chicos ya la monté en el trípode me encanta porque fíjate puede poner un poquito más grande puede chicarlo si quieres puede abrirlo le das aquí lo abres lo abres y también puedes colocarlo en esta posición si quieres grabarte de esta forma he notado como que la batería se descarga súper súper rápido perfecto aquí seleccionamos el objetivo puedes seleccionar en qué modo tú deseas grabar y en esta parte tú selecciona los diferentes tipos de grabación por ejemplo en la primera opción tenemos super foto para nosotros activar la tecnología hyper smooth aquí le das automáticamente y ahí está en modo voz aumenta el consumo de batería ahí está desactivado y está desactivado en este botón si lo dejas presionado el botón deja presionando por unos segundos aquí tú puedes ir cambiando diferentes opciones fíjate súper derecha micrófono todo aquí hay un montón de funciones fíjate